Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Hola que tal, bienvenidos, estamos en el Furia Roja TV 11 años al aire como cada semana, cada miércoles Ya es una tradición, estamos para todos los hinchas de la América en Colombia Con las mejores informaciones del equipo Escarlata Hoy desde la Avenida Sexta con 16 en Barclays Que tiene un mega concierto este viernes Ya le vamos a hablar de qué se trata Y con el invitado acá desde la Avenida Sexta en el norte de Cali Empezamos hoy con Sara Zúñiga, Mayra Alejandra Menezes, Nelson Sánchez Y con ustedes JJ, el Tigre Morales Con las mejores noticias e información deportiva en 30 minutos Para ustedes en la tele y en las diferentes redes sociales Sarita, bienvenida, ¿cómo estás? Tigre, buenas noches, un saludo para usted, para todos los televidentes Que nos ven a través del canal Claro TV En esto que es Furia Roja Para los hinchas 100% de la América de Cali Hoy tenemos bastante información América de Cali en la cancha del Pascual Guerrero Bueno, lo que se viene El próximo también fin de semana Frente Atlético Junior, partidazo Y también pues obviamente Lo que ya América pasó en la Copa Águila Bueno Sarita, yo me puse la amarilla de Egan Bernal Hay que dedicarle también un minutico al ciclismo No podemos ser ajenos a la noticia de palpitante actualidad Para mí es el deportista del año El personaje del año en Colombia Egan Bernal, 22 años Y ya nos dio el primer título O el primer campeonato del Tour de Francia Histórico para nosotros en Colombia Sí, no solamente eso Tigre Lo de Bernal también No dejar nunca de lado lo que también ha hecho Y lo que nos ha representado Nairo Quintana Y Rigoberto también Que son ciclistas, deportistas de nuestro país Que son bastante importantes Y que también le han dado bastante nombre Y orgullo a lo que es nuestro país Eso es cierto Los tres colombianos se vieron Tanto como tú dices Egan, Rigo y Nairo Los tres colombianos En los 10 primeros lugares del Tour Sí, claro Dentro del podio Que es lo importante Y pues gracias a ellos también Por hacernos sentir tan orgullosos De ser colombianos Y gracias también Por representarnos de la mejor forma Bueno, hoy tendremos con invitados A Alexandra Guimarães, el técnico Luis Paz, Matías Pizano Y Julio Nava Que se presenta en vivo acá Este viernes Es un mega concierto En el Barclays Después de las 10 de la noche Nos vemos todos este viernes En Barclays Avenida Sexta con 16 Un mega concierto De este rock colombiano De este caleño 100% caleño Que Julio Nava Y estará como invitado Súper especial En Furia Roja TV Vamos con el invitado Sarita No sé si antes preguntarte rápidamente Cómo te parece la campaña De América hasta hoy 7 puntos de 9 posibles Sí señor Pues bastante importante Ha hecho cosas bien El conjunto de Escarlata Se complicó un poquito La de Patriotas En la cancha El Pascual Guerrero Pero bueno Bien lo de América hasta ahora Nada por criticar Cosas por mejorar Pero con la llegada De los jugadores Como Pizano Y Duván Vergara Que son las nuevas Contrataciones Del conjunto de Escarlata Vimos un poco más De velocidad Y de cosas distintas En la parte de adelante Que era lo que América Necesitaba Ambos fueron parte del gol Y pues bueno Interesante lo que se va a jugar El próximo fin de semana Frente a Atlético Junior La nómina está para que América de Cali Se traiga aunque sea Un empate de Barranquilla Comparto el concepto de Sara La campaña En la parte numerica Es buena El equipo está invicto 7 de 9 Pero hay más para mejorar En la parte colectiva Futbolística Del equipo rojo Con Alexandre Guimaraes Primer invitado de la noche En Furia Roja TV Está con nosotros El volante 10 El argentino Bienvenido Estamos en Furia Roja Matías Estamos en Furia Roja Televisión Se viene un partido difícil Igual antes Tenemos un partido También importante Por Copa Creo que vamos Hicimos un buen trabajo En la semana Para tratar de no tener errores Tratar de hacer un buen partido Realmente vamos Tenemos equipo Para pelear en las dos cosas Hay que trabajar Hay que entrenar Creo que con los días Nos vamos conociendo Todos los días Mejor con los compañeros Importante el día a día Matías Usted en lo personal ¿Cómo se siente? ¿Siente que ya está a punto? ¿Que ya está en su nivel? ¿O tiene todavía Mucho más para dar? Siempre hay muchas cosas Por mejorar Físicamente me voy sintiendo bien Me estoy conociendo mucho Con mis compañeros Que eso es importante Y creo que con los trabajos Con el día a día Vamos agarrando ritmo Llega a Cali El Congreso Latinoamericano de Fútbol Master Coaching ADN 2019 Este 5 de septiembre Centro de Eventos Valle del Pacífico Con la presencia Del mundialista Y uno de los mejores Directores técnicos del mundo Marcelo Bielsa Junto a él Gustavo Grossi Director Deportivo de River Plate Y Mauricio Ortiz Licenciado en Educación Física Y Magister En Entrenamiento Deportivo Información y Boletería Vive Boletos 488-0707 Patrocina Cali Vive Conciertos Y Business Soccer Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud Con productos y suplementos de origen natural En Nativos te atendemos con mucho gusto Yo compro en Nativos porque confío en sus productos Venga Nativos Le ofrecemos una esperanza Nativos Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali En la Avenida Roosevelt Frente a la Milagrosa En Palmira En el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca a organización ciber Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado por ser el almacén de todos los vallecaucanos Sus precios increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas de crédito Tenemos servicio por separado Ah, y también si estás pensando en montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios especiales Para que arranques con esa idea de emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Orlando Marmolejo La mejor y más reconocida tienda de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión En Orlando Marmolejo Usted encuentra exclusivos vestidos nuevos para novia, novio, quinceañera, para grado, primeras comuniones O para cualquier evento que requiera de un vestido impecable Orlando Marmolejo está ubicado en dos exclusivas sedes en el norte y sur de Cali En el sur, autopista sur con carrera 65 esquina Teléfono 339-2663 Y en el norte, en el barrio Oversalles Calle 23 de Norte, número 4N61 Avanza la noche, seguimos hablando de la América Hoy de Barclays Porque este fin de semana, el viernes exactamente Es la inauguración del segundo piso de Barclays Un sitio tradicional en Cali Para la gente que nos gusta el rock Para la gente que recuerda aquellas épocas que uno venía a rematar de la universidad Venía aquí a Barclays en la sexta Pues bueno, lo han abierto nuevamente con nueva administración Con un mega concierto este viernes Aquí estaremos en el segundo nivel de Barclays Con Julio Nava este viernes después de las 9.10 de la noche Bueno Sarita, hablando de América, tiene novedades Porque por ejemplo, Segovia ya pagó sanción Reaparece en Barranquilla Sí señor, el central, el capitán del conjunto Escarlata Reaparece el próximo sábado en la ciudad de Barranquilla Bastante importante, ¿no? Porque sabemos que es un jugador líder Es un jugador que quizás de pronto va a manejar un poco más el equipo en lo colectivo Que es lo que les está faltando Porque hay mucha individualidad con América de Cali Pero bueno, estamos hablando de que apenas se han jugado tres partidos El equipo se está conociendo como tal Pero importantísimo lo del regreso de Juan Pablo a Segovia Sin desmeritar también que Pedro Franco También ha hecho un trabajo aceptable con el conjunto Escarlata Hoy estamos en este horario especial después de las 10 de la noche De 10 a 10.30 Porque América estaba jugando hoy la Copa Copa Águila, prepartido de ida De octavos de final de la Copa Manizales, Caldas América Y por eso nosotros, obvio, no vamos a entrar a competir con el partido Y estamos hoy de 10 a 10.30 de la noche Con todos los televidentes, todos los seguidores fieles de Furia Roja Televisión Sarito, yo creo que ya con el regreso de Segovia Queda la defensa normal, la habitual, ¿no? Ya volvería Zuluaga a la derecha Torres con Segovia Y por izquierda se mantiene el chico, el ratón Quiñones Sí señor, teniendo en cuenta pues que ya está disponible Héctor Quiñones Y ya en el momento que el técnico quiera utilizarlo Quiera hacer que el jugador sea parte de lo que es América de Cali Pues obviamente ya lo tendría en su nómina titular O pues podría ser el suplente de Quiñones hasta el momento Sí, porque el lateral izquierdo habitual Velasco sigue por fuera Velasco está lesionado, el departamento médico No estuvo hoy a Manizales Y difícilmente le alcanza para jugar el domingo a las 5 de la tarde en Barranquilla Sí señor, hay que esperar que pasa o sucede para el próximo fin de semana en Barranquilla Puede que el profe nos dé una sorpresa y ponga por ahí también a Quiñones Bueno, hay que esperar a ver el técnico Guimaraes el día viernes que define Estamos a nombre de Neal Televisión, Maxi Ventos Quique Igualmente con seguridad Nápoles, 34 años en Colombia, Sarita Sí señor, una de las empresas más importantes en el tema de seguridad Seguridad para las personas, pues obviamente personas normales, personal Si usted tiene mercancía, si tiene alguna empresa Ellos prestan todo el servicio de seguridad Seguridad Conexa, seguridad y vigilancia pues para todas las empresas Si usted tiene aquí también, también prestan seguridad en los bares Siento confiable y seguridad Nápoles Seguridad Nápoles, Neal Televisión, Maxi Ventos Quique Gobernación del Valle del Cauca, Café Águila Roja Cálida Certificada Almacenes Baratillo Medellín y Barclays Que este viernes presenta Julio Nava en Mega Concierto este viernes 2 de agosto Aquí está el segundo invitado de la noche, ya vimos a Matías Pizano El número 7 es Pizano y el 10 es Yesus El 7 es Pizano y el 10 es Yesus Y aquí está el segundo invitado de la noche en Furia Roja Con ustedes el volante de marca Luis Paz Nosotros siempre hacer nuestro trabajo, seguir enriqueciéndonos en lo táctico Seguir fortaleciéndonos como equipo primeramente Y el equipo rival que es Once Caldas primeramente Sabemos que es un equipo que juega muy bien Que tiene muy buenos jugadores en todo el terreno Que sale muy rápido por las bandas Que le gusta el buen manejo de balón Que ocupa muy bien los espacios a la hora de contraatacar Que son fuertes en el juego aéreo ofensivo y defensivo Es un equipo muy completo y muy trabajado Que es la característica de este juego Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud Con productos y suplementos de origen natural En Nativos te atendemos con mucho gusto Yo compro en Nativos porque confío en sus productos Venga Nativos, le ofrecemos una esperanza Nativos, Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali, en la Avenida Roosevelt frente a La Milagrosa En Palmira, en el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca a organización ciber Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado por ser el almacén de todos los vallecaucanos Sus precios increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas de crédito Tenemos servicio por separado Ah, y también si estás pensando en montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios especiales Para que arranques con esa idea de emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Orlando Marmolejo La mejor y más reconocida tienda de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión En Orlando Marmolejo Usted encuentra exclusivos vestidos nuevos para novia, novio, quinceañera Para grado, primeras comuniones O para cualquier evento que requiera de un vestido impecable Orlando Marmolejo está ubicado en dos exclusivas sedes en el norte y sur de Cali En el sur, autopista sur con carrera 65 esquina Teléfono, 339-2663 Y en el norte, en el barrio Oversalles Calle 23 de Norte, número 4N61 Sigamos con los temas de América Vamos para la fecha número 4 Bueno, los próximos partidos de América son de visita Este domingo a las 5 en Barranquilla con Junior Que es la fecha 4 Y la fecha 5 otra vez afuera El día sábado, 10 de agosto en el Atanasio América de visita frente al Deportivo Independiente Medellín 7.45 de la noche O sea, Sarita, 3 partidos afuera Hoy en Manizales, domingo, Barranquilla Y la semana entrante en Medellín 3 partidos afuera Sí señor, bastante desgastante para el conjunto de Escarlata Pero, hablando de la liga Espero que América de Cali consiga De los 6 puntos, 4 por lo menos Hablo por el partido en Barranquilla Estamos hablando del actual campeón de la liga Equipo que se conoce muy bien Técnico que conoce muy bien a sus jugadores Que juega muy bien colectivamente e individualmente Espero que América de Cali pueda sacar un empate En Barranquilla Si se puede traer la victoria Pues sería estupendo Pero por lo menos un empate en Barranquilla Sabiendo pues de que América también tiene muy buena nómina Correcto, Sara Hablemos de Rafael Carrascal Que es un tema de palpitante actualidad Jugador que llegó hace una semana al equipo No lo han podido utilizar por una polémica Que se armó entre Tolima, América El jugador Gabriel Camargo Que es un hombre bastante intransigente Lo inscribió en planilla el partido pasado Para bloquearlo Pero bueno, la noticia es cuál es Que hablamos en las últimas horas Con el abogado de la América El doctor Alejandro Zorrilla Dice que la Di Mayor de la Comisión Se reúne esta semana El día viernes exactamente Y ahí van a resolver Si avalan la inscripción Entre Di Mayor y Federación De Carrascal Para que pueda jugar el resto del campeonato Con América sin problema Por ahora Carrascal no estuvo ni hoy en Manizales Y tampoco va a estar el domingo en Barranquilla Sarita Bastante desgastante Se vuelve el tema de Carrascal No es la primera vez que pasa con el jugador Ya había sucedido en Santa Fe Esperemos pues de que sea lo mejor Porque es un jugador visto Que le va a servir bastante a la América En lo que es la mitad del campo Es cierto Bueno, vamos a presentar la siguiente voz El siguiente invitado Que es ese Guimarães El técnico, el profe Guima A nombre de Neal Televisión Maxi Ventos Quique Seguridad Nápoles Que tiene 34 años de servicio A la seguridad de los colombianos Igualmente con la gobernación del Valle del Cauca Con nativo centro naturista Aquí está el profe Guima ¿Qué tal profe? Bienvenido Estamos en Furia Roja TV Por suerte ya lo vamos recuperando Ha estado entrenando bien Como le ha pasado a otros jugadores Que vienen de lesión o sin ritmo Nosotros tenemos que ir Reconociendo muy bien el momento Para irle dando los minutos Para que vaya entrando en el ritmo del equipo Sí, Medina también Ya está reincorporado Ha estado entrenando muy bien Desde la semana pasada Y es un jugador Que estamos también Teniéndolo ahí en cuenta En caso de que sea necesario Ya también incorporarlo En una posible lista En algún momento Bueno, él puede jugar ahí Como lo hizo bien el otro día Puede jugar por la derecha Puede hasta jugar como un falso nueve Así que ese tipo de futbolista Dentro del plantel Siempre te da opciones De decidir en qué posición ponerlo Si es que rinde bien en todas Siempre hay una posición Que rinde mejor Pero bueno Para eso tenemos los entrenamientos Y lo importante para un jugador Como él, como Pizano Era estrenar, estrenar bien Y ganar confianza Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo Y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Cada mañana te sientes mejor Con medicina natural te ves muy bien Con los secretos propios de la selva En la naturaleza está la solución Con tratamientos naturales y efectivos Nativos Tienda Naturista Está contigo Nativos Tienda Naturista Mejora tu vida Nativos Centro Naturista Mira, nos hace más caleños Saber que a pesar de las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En Pance En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos que la salsa Es cuestión de piel Ve, lo que nos hace más caleños Es estar convencidos Que Cali es Cali Y lo demás Es Loma Nativo Camisetas Nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15136 Ciudad Jardín Zona Outdoor Facebook, Twitter e Instagram Como Nativo Camisetas Promueva jugadores de fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 316-456-77-07 Leal TV Lavandería Lavatex Lavado en prendas de vestir Muebles, tapetes Cortinas Cubre lechos Manteles y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri y Pance Servicio domicilio Sin recargo 318-375-9989 Recuerda 318-375-9989 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Seguimos desde Barclays Donde este viernes Se presenta Julio Nava Pueden a través de las redes sociales De Barclays Hacer sus reservas Todavía quedan algunas mesas disponibles Mesas para dos Para cuatro Para seis personas Aquí en Barclays Avenida Sexta con 16 Sara Temas de América América tiene temas pendientes Mira No se ha resuelto lo de Carrascal No se ha resuelto lo de Brian Angulo Por ejemplo El jugador está aquí en Cali Ya no entrena con América Hace varias semanas No le han dicho Si lo van a vender a Chipre O se queda en Colombia Van dos temas No se ha resuelto Lo de Pluto Meneses Nadie volvió a hablar de Pluto Les digo Pluto es jugador de América Sigue con el equipo Pero no lo van a escribir Ante Di Mayor Ahí van tres temas El cuarto Ese tema que el maluco Hace dos años Que no se ha terminado De resolver todavía Lo del famoso chico Nicolás Llanos Van cuatro temas Y hay un quinto No hay quinto malo Hay un quinto tema ¿Saben quién demandó la América? Hace algunas semanas Jorge Artigas El uruguayo Que se fue en el 2011 En el año del descenso No se porque A destiempo Sarita ocho años Después demandó el equipo No, no, no El tema de Artigas Estuve Tuve la oportunidad De hablar con el jugador El jugador Siempre se acercó a América Por el tema de la elección Por el tema que América le quedó Debiendo plata Pasajes Estiquetas De todo Entonces El tema No es tanto Para los nuevos directivos Sino como Tanto para el club Porque el tema De la elección De las incapacidades Y demás América nunca se lo pagó De la administración anterior Que era la NASA El nuevo América Sea Sí señor Pero son cinco temas Sarita O sea hay mucho tema Digamos Que de derecho laboral Y ahí no entraría El Gato Pérez El presidente O el dueño Tulio Gómez Que está reciente En el equipo Lleva tres años Yo creo que también Hay temas de administraciones Pasadas Pero América Cumula Sarita El evidente Cinco temas Con jugadores Con futbolistas Para resolver Sí señor El tema De Artigas Y es bastante ¿Complicado? Sí Por lo que ya pasó Tanto tiempo Pero cabe la demanda O ya no Porque la presentó A destiempo No lo sé No lo sé Tú hablas con el jugador Yo hablaba con los abogados De América Yo hablé con el jugador Hace El año pasado Hablé con él sobre eso Yo hablé con los abogados De América este año Hace poco Me dicen Tigre Artigas presentó la demanda Y cabe Pero la presentó a destiempo Es que ya este es un nuevo América Eso era otro América Con una administración Que nada que ver ahora Pero Tigre Sigue siendo el mismo club Sigue siendo el mismo América de Cali Claro Entonces Tal vez la razón social Otro representante legal Ya es un tema de abogados Sí Ya es un tema de ellos Es un tema de abogados Bueno Estamos en Barclays Con seguridad Nápoles Con Neal Televisión Maxi Ventos Quique Y con Barclays Vamos a hablar con Julio Nava Hablemos de nuestro invitado Hablemos con el invitado Julio Nava Que es el artista Que se va a presentar acá en Barclays Yo te recomiendo Hay un show Sensacional Yo lo he visto ya él en vivo En la época de la Universidad del Valle Y demás Y aquí está Julio Nava Con nosotros Con un artistazo Y lo van a ver ustedes en vivo Acá en la Avenida Sexta Este viernes 2 de agosto ¿Qué tal Julio? Bienvenido Estamos en Furia Roja Televisión Bueno A toda la audiencia A los televidentes De Claro Televisión Mandarles un saludo muy especial Invitarlos el próximo viernes 2 de agosto Aquí a Barclays Van a inaugurar el segundo piso Va a quedar maravilloso Voy a hacer un concierto con la banda Vamos a tocar todos los éxitos En tu bolsillito Maldita flor El cumpleaños del viento Bla, bla, bla Y todas las canciones también nuevas De La Ruta del Sol Mayor Que es el nuevo álbum Bueno, pero en ese mega concierto ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el, digamos que el gancho El atractivo para todos los televidentes En Cali, el Valle del Cauca Que vamos a ver a Nava Este viernes en la noche En Barclays Hay un grupo de gente Que ya creció con esa música ¿No? Obviamente yo he permanecido Componiendo la música Conforme a mi gusto Y a la transparencia Pues que creo que se merece la gente Cuando uno Como compositor hace música Pero desde luego Las canciones con las que crecimos Pues los compañeros De La Univalle De Javeriana Pues que Parchamos una época Muy interesante Y muy particular Canciones como El cumpleaños del viento Y Maldita flor Que pertenecieron a Santa Sangre O no se me acaba De la malabarista De mi trabajo Pues como solista En tu bolsillito Que se convirtieron En el número uno Radial En ritmoso En latino En México En Ganamos premios Con el video De si fuera lunático Por ejemplo En MTV Y ocurrieron Y ocurrieron Cosas muy interesantes Con todo Este fenómeno Que se dio en ese momento Con la música Entonces desde luego Ya ahorita Que estamos todos Ya cuarentones Que ya estamos entrando A una edad mucho más madura Necesitamos esos espacios lúdicos Como el que ofrece Barclays El próximo viernes Pues para recordar Con nostalgia Toda esa juventud Que ya se nos está empezando A escapar de las manos Y desde luego Pues también a presentarles Toda esta música nueva Que ha venido ya Pues en un tema Mucho más maduro Distinto Con un ingrediente Mucho más Folclórico Combinado con el blues Mucho más puro Mucho más estudiado Pero desde luego Manteniendo la canción Por encima de los arreglos Y manteniendo El espíritu De mantener esa esperanza En los momentos bonitos Entre ellos Poder participar Con tus amigos De unos buenos tragos De estar En un ambiente rico Escuchar un concierto Que pues no es un personaje Que te está poniendo play En la música Sino que Voy a llevarle las trompetas Saxo, trombón Batería, percusión En la forma Como fue concebida La música Y desde luego La vamos a interpretar En vivo Que pues para los jóvenes Que no están acostumbrados A este tipo de eventos Y que ya cada vez Es mucho más difícil Mantener una alineación De ese estilo Pues voy a hacer Un esfuerzo personal Para poderles brindar Un show completo Y un show Que sea digno De mi ciudad natal Espero próximo 2 de agosto Aquí en Barclays Sexta con 16 Vengan temprano Reserven con tiempo Hay cupo limitado acá Y vamos a hacer Un show extraordinario Para ustedes Con absolutamente Toda la música Y desde luego Algunas de las nuevas Llega a Cali 488-0707 Patrocina Cali Vive Conciertos Y Business Soccer Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestra Cali Buga Jamundi Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Cerramos Furia Roja Televisión Bueno En la tabla de posición América Bien Es co-líder Cali Envigado América Cada uno 7 puntos 7 puntos Sí Importante lo de la liga Pero pues Bueno Creo que a América Se le vienen Dos partidos Realmente importantes Actual campeón de la liga Que es Atlético Junior Y también un equipo Que se hace fuerte en su casa Que es Independiente Medellín A mí me parece Sartre El partido del domingo Es que el partido del domingo Es un partidazo Por lo que se ven las dos tablas En la liga América 7 Junior 6 En la reclasificación Junior 51 Y América 48 Y además hablar Y además hablar de las nóminas Jesús con Pizano Jesús con Pizano Jesús con Pizano Quisiera ver a Jesús Yo quiero ver otro medio campo Si van a tener dos de marca Paz con Mesa Y los tres volantes de enlace Para mi gusto ¿Y Cierra? ¿Sacas o Cierra? No Cierra lo dejo en segunda línea Pongo en segunda línea A Pizano Correcto A Carlos Cierra Y a Duván Vergara A mí me gustaría ver A Duván Vergara Más junto a A Michael Rangel A Rangel Más arriba Más en punta Bueno Ese es el fútbol Tema de gustos Pero el técnico Guimarães El viernes Escojada Viernes y sábado Escogerá su formación titular Para visitar al Junior Por donde lo mires Ahorita es un partidazo América va a enfrentar El bicampeón de Colombia Claro Total 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 Actual campeón Vuelvo y repito De la Liga Águila Y viene haciendo las cosas bien Aunque el semestre anterior En lo que fue Todos contra Todos Un equipo que vino En decadencia Se dudaba pues El ingreso de Junior Dentro de los ocho Pero bueno Ingresó a los cuadrangulares Y fue campeón Bueno Sarita El domingo Una a la tarde Fútbol femenino En el Pascual A la una Atlético América Si señor Partido que se había aplazado Por el tema De los Panamericanos La jugadora Catalina Usme Pues obviamente Estaba allá Y las demás niñas Que hacen parte De la Liga Colombiana También estaban En lo que fue El Panamericano En Perú Bueno Y una pregunta Para Sara Zúñiga En el cierre Y todos ustedes Los alivientes En su casa hasta ahora Que ya Después del programa Se van a dormir Tranquilos Queda una pregunta En el cierre Deportista del año Colombia 2019 Egan Bernal Cabal y Farad U otro ¿Cuál es su deportista Del año? Yo creo que Bernal Porque Tigre El ciclismo Es una competencia Un deporte Que exige demasiado Que tiene De verdad Demasiado esfuerzo Y creo que Para mí El deporte Más duro del mundo Es el ciclismo Para mí Deportista del año Y personaje Y figura del año Deportista del año El espectador Y todas esas encuestas Que hacen en diciembre Desde ya Egan Bernal Súper figura del año Sí señor Vuelvo y repito El ciclismo Es una cosa De otro mundo Sí total Total Sarita Un abrazo Nos vemos La próxima fecha En el Pascual Bueno cuando América Vuelva acá Porque está en Barranquilla Va para Medellín En fin Nos vemos en las canchas Nos vemos en Cascajal Nos vemos aquí en la tele Y en las redes sociales De Furia Roja TV Sarita un abrazo Sí señor Un abrazo para usted Para todos ustedes También que nos acompañan Nos vemos el próximo miércoles Chao Bueno un abrazo a todos señores Cerramos desde Barclays En la avenida Sexta con 16 Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Un abrazo para todos Feliz noche Y recuerden lo más importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero el campeón